El actor Jerry Maren, el último de los intérpretes de la película, El mago de Oz 1939, que quedaba con vida, falleció el 24 de mayo a los 98 años en San Diego, anunció el miércoles el periódico Los Angeles Times. Según confirmó la nieta del actor al periódico, Maren falleció en una residencia de ancianos. El actor de 1,30 metros interpretó con 18 años a uno de los habitantes del país de los enanos llamados Munchkins. En la escena el actor, vestido de verde, entregaba a la protagonista, Dorothy, Judy Garland, una enorme piruleta. Munchkins.